Vamos a recibir ahora en la voz al maestro Antonio Espinosa, fuerte el aplauso el aplauso a Juanelo y con un arreglo de arturo que talúa este tema el maestro Espinosa que lleva por título No critiques el aplauso fuerte para Juanelo 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 ¡Adiós! Me contestó el comodrino, estoy sin vacilación, que él es el rey de las aves, tiene color imperial, pero si miran tus bandas, te tienen que avergonzar, pero si miran tus bandas, te tienen que avergonzar. ¡Adiós! Me contestó el comodrino, estoy sin vacilación, que él es el rey de las aves, pero si miran tus bandas, te tienen que avergonzar, pero si miran tus bandas, te tienen que avergonzar. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!